Bueno encontramos una laguna acá dentro, no sea tan limpia pero pues... Otro día más en el bello municipio de Tocantzipá. Es sábado y en la plaza principal los caminantes se preparan para iniciar la aventura. Esta vez me recomendaron contactar a Brave Walkers con la promesa de tener una experiencia única. Me dieron cita temprano en el parque y después de las presentaciones formales, nos dirigimos al paradero donde tomamos una buceta. En mi cabeza pensaba a dónde carajos nos van a llevar. El recorrido no duró mucho, solo nos tomó unos minutos trasladarnos desde el municipio hacia la vereda La Fuente. Y allí prepararnos para lo más extremo que he hecho hasta el momento en toda mi vida. Estamos listos para la aventura, vamos para las Cuevas del Miedo. Solamente vamos tres personas nomás. Entonces vamos a ver cómo nos va a disfrutar del recorrido, a conocer, a vivir la experiencia de meternos en una cueva por primera vez. Cuéntanos un poquito de sumarse. Mi nombre es Jason Ramírez, vivo en La Fuente desde hace 30 años. Llevo 26 años metiéndome a las Cuevas. Híjole, harta experiencia. Y la familia ya metiéndose más o menos 120 años de historia. Híjole, unos 210 años de historia en La Fuente. Es un negocio de familia. No, no tanto el negocio sino la experiencia. El plan del domingo era, vamos para las Cuevas. Ah, bueno. Y cuando se mojaban los fósforos, se perdían los mechos, se acababan los mechos. Era muy chistoso. Se quedaban a oscuras dentro de las cuevas. A oscuras. ¿A dónde estoy? Sí, por ahí. Estudiante de psicología. Sí. Estudiante de espeleología. Un poquito, ¿para dónde vamos? Este recorrido empieza en las instalaciones de Brave Walkers. Vamos para una reserva natural que queda en Tocancipá. No se le ha puesto un nombre como tal. Ok. Pero es propiedad de privados. Entonces, vamos hacia la zona montañosa. Aproximadamente son 17 cuevas que se encuentran en esta zona, en esta reserva. Y vamos específicamente a la cueva de los míos. ¿Por qué de los míos? Es una zona donde trabajamos en enfrentamiento de miedos, desde un punto psicológico, desde un punto muy personal de cada uno. Ajá. Y aspiramos a hacer avistamiento de algún tipo de animal, el que se nos atraviese. Ok. En este caso, ojalá sean zorros, conejos, arañas. Ok, cierto. Creo que después de vivir la experiencia, el 99.9% de las personas que han venido, han superado efectivamente sus miedos. Y ese 0.1% que no lo ha hecho, soy yo. Ajá. Ok. Pero sí, o sea, después de cuantos años yendo a las cuevas. El miedo que yo tengo es siempre superfición porque algo falle. Ah, ya, ya. Entonces, a mí me gustan los entornos controlados. Claro, claro. Y ese es el miedito que siempre me ronda, pero pues igual. Nosotros trabajamos muy bien desde la parte profesional y pues el tema es que no pasen accidentes. Nunca ha pasado. Nunca se me ha accidentado nadie. Me ha accidentado yo. Pero por curioso, me imagino. Por curioso. Sí, efectivamente. Yo soy de los que va caminando y un hueco va, un hueco. Se mete ahí sin saber qué hay. Entonces, sí, soy mucho explorador, explorador de toda la vida. Y soy muy empírico. Ajá, bueno, listo. Entonces, eso es como parte chiquita de la vida. Genial, vamos a ver cómo nos va. El lugar en donde se encuentran las cuevas se llega caminando, ya que no está muy lejos. Nuestro anfitrión es muy carismático y conversador. Durante el recorrido cuenta un sinfín de datos relacionados con la zona, las cuevas y las experiencias que ha tenido. Bueno, oficialmente ya llegamos en la entrada de la cueva. Así se ve en la entrada de la cueva porque se me voltee. Pero bueno. Vamos con toda la pituita para allá adentro. A superar nuestros miedos. En este momento es donde te preguntas. Debería devolverme y dejar que esa plática se pierda, pero como buen guerrero me mantengo en pie hasta el final. Esto ya pinta feo. Solo estamos aquí en la entrada. Y ya esto pinta feo. Vamos. Con cuidado. Vamos. Vamos acá adentro de la cueva. Y ahí estamos tratando de bajar por todas estas... ¿Ven? 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 Si te parecipo hacer algo. Curiosamente, cuando superas tus miedos, éste se transforma en otra cosa, y en mi caso fue fascinación. Eso que se ve blanco en las paredes, es un hongo que se hace acá adentro, una especie de hongo que vive aquí, aquí vamos bajando, que chimba, miren eso, que chimba, que hermoso, miren esos colores, encontramos oro, no mentira, son hongos que están encima de la pared, pero se ve muy, muy hermoso eso, me hace súper genial cómo se ve eso. Cada vez nos fuimos adentrando más en ese entorno rocoso, y nuestras mentes estaban concentradas en cómo sortear los obstáculos que encontrábamos en el camino. Bueno, encontramos una laguna acá adentro, no está tan limpia, pero pues... no está tan limpia, oye. No está tan limpia, ya... Oh, toca meternos por ahí, está raro, oh my gosh. Y vamos aquí en la parte fea Porque toca bajar por esta grieta Entonces Oh my gosh Tocas así Con cuidado Y ir arrastrándose ¿Quién se atreve a esto? Lo reto, lo reto Eso es vida Por Dios Definitivamente Si usted tiene claustrofobia Acá no venga Aunque si quiere superar La claustrofobia sería una buena Terapia Déjalo sencillo un poquito Arrastrándonos Con mucho cuidado No puedo pasar Disculpa Ven a la cueva diciendo Va a ser divertido Super divertido En ciertos tramos del recorrido Estaban estas ventanas de luz Que brindaban una sensación de confort Al contemplarlas A la vez que embellecían La vista de la cueva Si esta Si esta se formó por grietas O sea O sea Esas grietas Esta cueva Es una grieta Prácticamente Que se forma ¿Por qué? Movimientos teóricos Ok ¿Eso quiere decir Que parte de la montaña Se está yendo hacia abajo? No Ah Por eso mismo O sea Cuando se abre Hay movimientos de tierra Pero una otra simplemente es roca Entonces La tierra está solo en la superficie Y en la parte de abajo Todo es roca Entonces por eso es que se forman Las grietas Fuegos Por las cadenas Por los movimientos teóricos Es que Por eso tú no encuentras Casi tierra acá Ya Y lo que más se ve Es agua Porque toda se filtra Entonces Esto es importante Porque para cuidar el agua Estos Estos afluentes de agua Alimentan Lo que nosotros consumimos Entonces Importante El cueva los paramos Y también de las mismas cuevas Si ven Hay que cuidar El pedacito de tierra que tenemos Y las lindernas ¿Cómo la ven? ¡Qué emoción! Ahora sin luz Bueno Aquí no se ve nada Eso sí Está hardcore No hay dentro Caer con los pies Va a tocar La mano también Aux Aquí se puede pararlo ¿No es cierto? En esta parte sí No hay nada Yo pasé eso Eso Lo mismo Sí, ya había dicho Ok ¿Usted cómo está viendo Que es lo que está haciendo aquí? Eso es trampa Ah No hay nada Ya pasé esperando Es que Acá no van quitándome No estoy No hay nada Ay No hay nada Bueno Bueno La pregunta era Si te apoyas en el carrer ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! ¡Sigue por ahí! Pegadita 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 Eres atuva de ahí Pegado Yo he pegado Ella ya va de aquí Yo he pegado No lo hablamos ¡Promesa! ¡ BETA! lo logramos, otra vez volvimos a la luz que experiencia surgimos de la oscuridad y la luz nos abrazó para darnos su cálida bienvenida haber entrado a esa cueva abrió mi mente en más de un sentido a conocerme un poco más, a comprender que puedo ser capaz de muchas cosas y sobre todo aprendí que soy feliz disfrutando de este tipo de lugares y y Gracias por ver el video.